El relato de cómo los presupuestos están en este momento encima de la mesa y esa próxima convocatoria que vamos a hacer. ¿Y cuándo empezamos? Porque yo creo que no deberíamos de olvidar nunca el relato de los hechos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y al final me imagino que cada uno tiene su opinión, pero nosotros lo que venimos a contar no es una opinión, sino lo que ha ocurrido hasta ahora. Cuando hablamos del relato hablamos de todo eso que dicen, que hablan de consenso, de diálogo, y nosotros vamos a explicar si realmente ha habido ese consenso, ese diálogo o ese intento de llegar a un acuerdo. El borrador de presupuestos se puso encima de la mesa el día 27 de enero. Quiero recordar que se dio una rueda de prensa y se presentaron. Posteriormente se hizo una comisión en la que los presupuestos fueron presentados ante todos los grupos políticos, es decir, hace más de tres meses. Realizamos una convocatoria de junta de portavoces en el mes de abril, en la que intentamos llegar a un acuerdo –y eso es objeto de una junta de portavoces– para establecer esa fecha del pleno de presupuestos que nos habían estado solicitando por activa y por pasiva. Les recuerdo que en el último pleno se aprobó una moción, cuyo proponente era Linares I, que la aprobamos todos por unanimidad, diciendo que se presentaran con la máxima urgencia los presupuestos, porque esta ciudad necesitaba tener presupuestos, sobre todo en la época en la que estamos viviendo. Hicimos una segunda comisión hace un poquito más de una semana y ahí los presupuestos fueron dictaminados, pero aún así nos encontramos con que nos dicen que no han tenido tiempo de estudiar los presupuestos, que no han tenido tiempo y que no ha habido diálogo. Realmente, seguramente, lo más falaz de todo es escuchar que no ha habido diálogo y que no ha habido intento de consenso. Yo les voy a explicar lo que ha hecho este equipo de Gobierno para intentar llegar a acuerdos, para dialogar y para intentar consenso. Con Izquierda Unida nos sentamos al día siguiente de presentar los presupuestos. Tuvimos hasta tres reuniones con ellos para explicarles qué es lo que podían incidir, qué es lo que nos podían aportar, qué podían ellos enmendar y nos aseguraron que habían creado un grupo de trabajo interno para trabajar sobre esos presupuestos. Bien, es verdad que el panorama político cambió y que se produjo, empezaron a hablar de que iba a haber una moción de censura y, a partir de ahí, nos comunicaron que dejaban de trabajar en el proyecto de presupuesto porque iban a optar por firmar aquella moción de censura. Es una decisión política que nos parece estupendo, pero que no olvide que estuvimos muchas semanas, muchos días, hablando de presupuestos con Izquierda Unida. Que no se le olvide a nadie, por favor, porque es importante que sepan que sí hubo diálogo con un grupo político determinado y que fue con el que empezamos. Si luego ellos, por motivo de la moción de censura decidieron que ya no había lugar al diálogo, es una decisión política que nosotros respetamos. A continuación, nos sentamos con Linares primero, exactamente en las mismas condiciones que con Izquierda Unida. Como es habitual o como puede ser normal, nos expresaron diferencias en cuanto a determinadas partidas, cantidades, pero nos prometieron trabajar sobre los mismos, estudiarlos y seguir debatiendo sobre sus aportaciones. Recuerdo, o mejor dicho, vuelvo a insistir, en que nos presentaron una moción en el último pleno que aprobamos todos por unanimidad, diciendo que era urgentísimo que se presentaran esos presupuestos. Con CILU, por más razones obvias, no nos hemos sentado a dialogar. Ahora bien, este partido ya expresó en nota de prensa en febrero del 2020 que esperaban poder trasladar todas las enmiendas que fueran necesarias, facilitar que se aprobaran todas aquellas que fueran coherentes con su programa electoral y que esperaban que se pudiera llegar a un acuerdo. Yo me ciño a lo que ellos han dicho. Con el Partido Socialista, bueno, con el Grupo Socialista es difícil sentarse a dialogar y a negociar. ¿Por qué? Porque intentamos una primera aproximación en noviembre del 2021. Y lo saben, sobre todo lo sabe su secretario general, el que dice que nunca hemos hablado de estos temas. Yo les recuerdo que en el 2021 ya intentamos llegar a un acuerdo en los presupuestos y que, como ya he manifestado otras veces, nos pidieron que nos esperáramos para llevar esos presupuestos a pleno, porque ellos tenían que resolver sus conflictos internos. Nosotros fuimos leales, nos esperamos a que resolvieran sus conflictos internos. Y lo que nos contestaron luego fue que, donde dije, digo, digo, Diego. Aún así, vuelvo a insistir, en noviembre volvimos a intentar una aproximación y les dijimos que si nos íbamos a sentar y que si había posibilidad de aprobar los presupuestos. Y nos contestaron bajantemente que no, que políticamente no había posibilidad ninguna de que nos aprobaran los presupuestos. Tampoco nos extraña. Estamos hablando de noviembre del 2021. En aquella época ya había ocurrido lo que había ocurrido. Les recuerdo que el secretario general del PSOE, Andaluz, ya había dicho en numerosas ocasiones que estaba intentando negociar los presupuestos con el Gobierno andaluz para, al final, tener una negativa rotunda. Aquí ocurrió más o menos lo mismo. Es decir, que tuvimos un no por respuesta cristalino y nosotros lo entendimos perfectamente, porque, al final, esto no deja de ser política y entendemos que el Partido Socialista, pues, no esté dispuesto a aprobar los presupuestos de este equipo de Gobierno. Un poco de memoria no vendría mal, porque esto fue exactamente lo mismo que ocurrió en el 2020. Exactamente lo mismo, cuando estuvimos o cuando presentamos los presupuestos del año 2020. El borrador de presupuestos del año 22, vuelvo a insistir, se presentó el 27 de enero. Tres meses han pasado desde entonces y me sorprende o nos sorprende mucho que en algunos medios hayamos oído a algunos portavoces municipales diciendo que no han tenido tiempo de ver los presupuestos y presentar enmiendas, que no han tenido tiempo desde enero, desde la comisión de febrero. Es curioso que no hayan tenido tiempo. Seguramente estaban en otras cosas y por eso no han tenido tiempo. Lamento, o lamentamos, mejor dicho, que hayan empleado estos tres meses en presentar una moción de censura a este ayuntamiento, a esta ciudad, lo hemos dicho muchas veces. Pero creo que es bochornoso que tres meses después digan que no han tenido tiempo de estudiar los presupuestos ni han tenido tiempo de enmendar absolutamente nada. Yo les quiero recordar que uno de los recursos que más ha utilizado la oposición ha sido que ellos iban a configurar unos presupuestos, que ellos iniciaban una ronda de contacto, que ellos ya tenían una idea de lo que eran los presupuestos, pues lo debían tener todo pensado, pero plasmado en realidad absolutamente nada. Y vuelvo a insistir tal y como ocurrió en el año 2020. Llegado a este punto, si hace tres meses que presentamos los presupuestos, si hace seis meses que dijeron que iban a presentar los suyos o en todo caso sus enmiendas, si lo tenían tan claro desde hace tiempo, ¿por qué hoy día no tenemos absolutamente nada por su parte? ¿Por qué no tenemos nada de enmiendas, de aportaciones, de nada absolutamente? ¿Eso es ánimo de trabajar por Linares o al final esto va solo de sacar rendimiento político? No puedo más que asombrarme por esta treta política. Quienes nos acusan de vender humo, y lo han hecho en multitud de veces, y que han fundamentado toda su oposición en que no haya presupuesto, ahora no son capaces de sumar y trabajar. Tuvimos comisión de Hacienda, vuelvo al relato anterior, segunda comisión de Hacienda. Tuvimos la semana pasada. Les resumo lo que he leído luego de algunos o he escuchado de algunos. Hay importantes errores en la parte política. Bueno, creo que la frase habla por sí misma. Una vez más, nos confirman que no tienen fundamento ninguno y que no tienen ninguna ganas de que este ayuntamiento tenga nuevas cuentas. Zilu, no hay acuerdo para fijar la fecha del pleno. Entendemos que es por el nerviosismo de un alcalde deslegitimado. Es decir, que no hay acuerdo. Hacemos una junta de portavoces para poner la fecha de pleno, para intentar llegar a un acuerdo, pero no tenemos voluntad de diálogo, no tenemos voluntad de consenso y, por supuesto, no le hemos dado suficiente tiempo para enmendar o hacer aportaciones. Yo diría que no es el alcalde el que está deslegitimado, porque, al final, la convocatoria del pleno es una competencia del alcalde. Sí hay otros que, de forma cautelar, se les ha parado sus acciones políticas. Entonces, yo creo que habría que reflexionar sobre quién está legitimado y quién no está legitimado. Nosotros hemos sido fieles, hemos sido leales, hemos hecho las convocatorias. Vuelvo a insistir, presentación de los presupuestos, comisión, aprobar por unanimidad una moción en el pleno, hacer una junta de portavoces para ver si nos ponemos de acuerdo en fijar la fecha de presupuestos, tal y como nos acababan de decir en el pleno que hiciéramos con la máxima urgencia, hacer una segunda comisión de presupuestos para ver qué aportaciones tenemos. Y les anuncio, y otra comisión más, para pasado mañana viernes, que hemos convocado para que tengan dos días más para contarnos por qué siguen sin haber hecho ninguna aportación a los plenos y que nos sigan diciendo que no han tenido tiempo. Para cuando se celebre esa comisión iremos ya por tres meses y medio, más o menos. Y el pleno del presupuesto lo convocaremos para el día 11 de marzo, que es miércoles, el miércoles de la semana que viene. Vuelvo a insistir, los presupuestos del Ayuntamiento llevan tres meses sobre la mesa y ya va siendo hora de que cada uno se retrate y diga si los va a apoyar o no los va a apoyar. ¿Qué decía Izquierda Unida? Este Gobierno no tiene capacidad consensual ni democrática para sacar estos presupuestos adelante y no nos han dejado tiempo para poder aportar a los presupuestos. Tres meses, al día siguiente de presentarlos, sentados con Izquierda Unida. Sentados no una vez, sino dos, tres, llamadas de teléfono. ¿Cómo van vuestras aportaciones? Hasta hoy, pero no han tenido tiempo de aportar nada. Seguramente estaban en otras cuitas. Verán, yo creo que políticamente pueden optar por lo que han optado, pero lo de mentir diciendo que no nos hemos sentado con ellos, que no hemos intentado consensuar y que no hemos intentado dialogar, me parece que eso no es de recibo. Linares I, yo vuelvo a insistir, los que presentaron una moción en el pleno pasado fue Linares I. Una vez que se ha presentado en la Comisión de Hacienda el borrador de presupuestos para este año y para que no caiga el Gobierno local en dejación de funciones, necesitamos de manera urgente unos presupuestos que den garantía para que la ciudad no se estanque. Eso era la propuesta de Linares I, y se aprobó por unanimidad. Hacemos una comisión, llevamos los presupuestos definitivos, los distaminamos, pero no le hemos dado tiempo a nadie para que pueda hacer aportaciones. Bueno, yo creo que lo que hay que tener es claridad, claridad de hechos. Hoy día la ciudad de Linares cuenta con unos nuevos presupuestos prorrogados que, como pueden ver, no han paralizado la ciudad. La ciudad ha seguido su camino, pero a nadie se le escapa que es mucho mejor que tengamos nuevas cuentas públicas, nuevos presupuestos. ¿Por qué se mejoraría la situación? ¿Y por qué se mejoraría la situación? Bueno, yo creo que contar con un presupuesto nuevo nos permite tener nuevos recursos, más partidas que podemos destinar a personal, a nuevas cifras disponibles para próximas inversiones. ¿Por qué es importante no solo tener nuevos presupuestos, aprobar los nuevos presupuestos? Porque se trata de la herramienta indispensable para impulsar, por ejemplo, nuevas plazas de empleo público. Estamos hablando de 41 nuevas plazas para este ayuntamiento, por valor de más de 2 millones de euros. Recuerdan, yo se lo voy a seguir recordando a todos los que nos echan en cara, por ejemplo, que tenemos que incrementar la plantilla de bomberos, 14 plazas de bomberos con los nuevos presupuestos. Cuatro nuevos técnicos de Administración general que podríamos convocar, teniendo en cuenta que, como todos saben y nos han echado en cara, tenemos algunas carencias, sobre todo en jefaturas de departamento. Aquí está la solución en estos proyectos. Nueve plazas para servicios públicos, para poder dotar infraestructuras, servicios, obras… Nueve plazas que mejorarían muchísimo todo lo que podemos hacer, sobre todo en apoyo a barriadas. ¿Por qué se trata también o por qué es importante que los presupuestos se aprueben? Porque tenemos una herramienta indispensable para impulsar nuevas inversiones. Y les resumo algunas de las más importantes. Las inversiones en el Parque Empresarial Santana. Más de 1.300.000 euros para todo el tema de demolición y remodelación para este año. Inversión en el proyecto tan ansiado del nuevo linarejo. Más de 170.000 euros para todos los trabajos previos, técnicos y lanzamiento de contratos. El mercado de Santiago, 400.000 euros para empezar a levantar el mercado de Santiago, que creo que lo ha demandado toda la sociedad y que lo han demandado todos los grupos políticos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una herramienta indispensable para materializar acuerdos plenarios, acuerdos que se han hecho, consensuado, casi siempre por unanimidad, en el Pleno. Por ejemplo, la subvención extraordinaria a las diferentes cofradías que nos pidieron y aprobamos, 60.000 euros. Necesitamos unos nuevos presupuestos, por ejemplo, para seguir apoyando a colectivos de nuestra ciudad. 10.000 euros para cofinanciar programas de empleo de la Fundación Secretario Gitano. 10.000 euros para cofinanciar programas de empleo de Cruz Roja. 70.000 euros para seguir apoyando a nuestros emprendedores y autónomos. Pasamos de 22.000 a 34.000 euros en subvenciones dirigidas a las asociaciones de vecinos. Aumentamos el patrocinio al Linares Deportivo, de 30.000 a 70.000. Los 60.000 euros de la Escuela de Policía, que está sin dotación presupuestaria. Estos presupuestos tienen más dinero para cultura, por ejemplo. Yo creo que la labor cultural que se está haciendo desde este equipo de Gobierno en esta ciudad no creo que pueda tener pegas por parte de nadie. Aún así, aumentamos hasta 288.000 euros la partida de cultura. Patrimonio histórico, 16.000 euros, que no teníamos hasta ahora partida de rehabilitación de patrimonio histórico. Turismo, pasamos de 60.000 a 80.000. Servicios públicos, incrementamos la partida de plan de asfaltado de 100.000 a 150.000. Aumentamos la partida de gasto en energía eléctrica. Incrementamos la partida de toda la dotación de mantenimiento de áreas infantiles. Quizás a algunos de los miembros de la oposición no les guste todo esto que estoy diciendo, porque, claro, si demostramos que sí ha habido diálogo, que sí hemos intentado el consenso y que sí tenemos presupuesto, pues, como ha dicho alguno, lo mismo estamos desmotivando sus motivos. Y eso puede que no a todo el mundo le haga gracia. En cuanto a los que han hablado de la soledad del alcalde, ¿saben qué le digo? Es que yo me encuentro bastante bien acompañado. Estoy amparado por mi equipo de Gobierno y estoy amparado por los trabajadores de este ayuntamiento. Pero sí es cierto que siento una soledad, una soledad desde el principio, que es la de los que tenemos enfrente. La de determinados miembros de la oposición que prometieron lealtad, gobernabilidad. La de los que pidieron tiempo para arreglar sus problemas internos. La de los que llevan sin trabajar demasiado tiempo por esta ciudad. Y a las pruebas me remito. Miren la cantidad de aportaciones que han hecho estos presupuestos o la cantidad de mociones que han presentado en los últimos plenos celebrados. Es un concepto importante. Trabajar. Trabajar con mayúsculas. Algo que algunos no han hecho en todo el periodo corporativo. Y que la ciudad está esperando a que hagan. Porque, ¿saben? Los miembros de la oposición también cobran. Porque parece que es que no lo hacen. Pero claro que cobran. Y cobran para trabajar por el ayuntamiento. Para el ayuntamiento. Para la ciudad. No trabajan para sus grupos políticos. Y no trabajan para sus partidos políticos. No cobran por ello. Cobran para trabajar por esta ciudad. Y sigo pensando que hay muchos que no lo hacen. No se han puesto a ello. Y va siendo hora de que se pongan a trabajar. Tres años de mandato corporativo. Dos años de pandemia. Un conflicto bélico que nos aboca de nuevo a una gran crisis. Tres meses desde que presentamos el borrador de presupuestos para el 2022. Y nos dicen que no han tenido tiempo. No sabemos a qué se han dedicado. ¿Qué han hecho durante estos tres meses? Todo el rato dedicado a la moción de censura parece demasiado tiempo dedicado a esa moción. A mí lo que me da la impresión es que llevan tres meses sin trabajar por esta ciudad. Y que su actitud de verdad que produce pena. Vuelvo a insistir. Cobran todos muy buen dinero todos los meses. Que se pongan a trabajar ya. Que para eso se les paga. Y, en cuanto a la gestión, voy a ser repetitivo. En menos de tres años, este Gobierno ha conseguido para esta ciudad más de 40 millones de euros procedentes de otras Administraciones. Yo lo he dicho siempre. No creo que nunca me hayan oído decir que es solo de unos o solo de otros. Principalmente lo hemos conseguido del Gobierno andaluz. Pero ha habido otras Administraciones, el Gobierno central, el Gobierno provincial, que nos ha aportado inversiones y financiación para hacer muchas cosas. Les recuerdo los seis millones y medio para el Parque Empresarial Santana. Los 9,1 millones para el Estadio Municipal de Dinarejo. Los 8,4 millones que anunciaron el otro día para reformar el Zaitum. Los 600.000 euros para mejorar los servicios de infraestructuras en Cástulo. La ampliación y mejora de la EDAR con 6 millones de euros. La ubicación en esta ciudad de una planta, de la mayor planta de fotoviorrefinería, con una inversión de más de 9 millones de euros. Los 50.000 euros de la Diputación para crear una oficina de captación de empresas. Los 4 millones y medio del IDAE para el cambio de todas las luminarias de la ciudad. Las obras de Tirso y Morino, de la Plaza Colón, como estamos ahora, de la avenida, que se realizaron hace poco. Las empresas que han venido, gracias al trabajo que hemos hecho desde aquí y gracias a las subvenciones que ponemos encima de la mesa de otras Administraciones, como por ejemplo la Diputación, el proyecto Nuevo Linares, Evolutio, Cofares, Baufest, Access System. He leído y he oído a diferentes miembros de la oposición, de todos los grupos, decir que ellos no iban a poner palos en las ruedas y que mirarían por el interés general de la ciudad. Esperamos que así sean. Ahora tienen una oportunidad. Esperamos que los grupos políticos, en un ejercicio de responsabilidad, apoyen estos presupuestos. Y, para terminar, yo vuelvo a insistir. Como han dicho que tenían poco tiempo, hemos vuelto a convocar una Comisión de Hacienda para este viernes, para que nos expliquen de nuevo si tienen algo que aportar. Y, posteriormente, para el miércoles, convocaremos el Pleno de Presupuestos de esta ciudad. Si de verdad siguen manteniendo que no tienen tiempo, que juzguen los ciudadanos y que juzguen si desde ese 27 de enero han tenido tiempo de revisar los presupuestos. Yo vuelvo a insistir un poco de memoria. No nos vendría mal. Y recordar que, en el año 2020, ocurrió exactamente lo mismo. Y nos encontramos en la misma situación. No hubo ninguna aportación. Algo. Evidentemente de indicación. Gracias.